¿Cuál es el ejemplo más grande para mí? Pues fíjate que justamente lo que más me motiva es que tengo el ejemplo más grande para mí, y lo digo con mucho respeto, pero lo veo en el presidente de la República. El presidente de la República ha sido persistente, consistente, congruente con una lucha para transformar este país. Pero nadie nos dice que trabajar en un hospital es ser funcionario público, o sea, es como parte de esto, pero creo que tus responsabilidades como funcionario o como servidor público no te quedan tan claras. Es como, ah, voy a dar consulta cuando sea grande y ya, eso va a pasar. Cuando realmente empecé a ir a las comunidades, especialmente a la Sierra Norte, tuve la dimensión de lo que era esta tierra oaxaqueña y todas sus costumbres maravillosas, y tratar de entender, abrevar lo que yo misma vivía, pues esa fue como una brújula. En esa coyuntura, en esa tesitura, creí que era el momento de romper el paradigma y de romper la estructura patriarcal en la función notarial, y luché, me preparé, me preparé muchos años, me preparé para mis exámenes de oposición y mi examen de aspirante. Yo obtuve la patente. Tuve la oportunidad de irme al extranjero a estudiar porque el país me dio oportunidades. Vengo de una educación pública, gratuita, me pude ir al extranjero por becas, estuve fuera por motivos personales y profesionales, y esta administración fue la oportunidad de oro que no podía ni rechazar, ni dejar pasar, de regresarle a mi país, lo que mucho me dio. Lo que me motivó a transformar mi realidad fue ver el dolor. O sea, creo que hay lugares donde naces y lo único que te queda es luchar. Yo siempre he sido luchadora social, desde que estaba estudiando como profesora en la universidad, en la UPN, pero realmente con él sentí que había la ruta y la posibilidad para poder cambiar la vida pública del país. He tenido en mi vida la oportunidad de estar en varios cargos, muy importantes, por cierto, prácticamente en los niveles más altos de los tres poderes. En el sector privado puede ser muy complejo, puede ser muy técnico, pero muchas veces se resuelven con que, bueno, ya perdiste el dinero, vamos a arreglarlo y continuar. En el sector público tenemos una responsabilidad social que le crea una tercera dimensión al trabajo que hacemos. Para mí me queda muy claro que yo jamás voy a abandonar los temas en los que he estado trabajando. Toda la vida he trabajado por mi tierra y desde donde esté lo voy a seguir haciendo. Gracias. Gracias. Gracias.